¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal! Hoy voy a comentar las últimas noticias y novedades sobre The Earth or Alive 6. Como muchos, seguramente recordaréis, hace poco subí un vídeo donde explicaba cómo Koitezmo anunciaba de manera oficial el primer Season Pass de The Earth or Alive 6, consistente en dos personajes nuevos y múltiples trajes, lo que se desconocía hasta el momento era el precio del que constaría dicho Season Pass, el cual se ha revelado hoy mismo. Y el precio es de nada más ni nada menos que de 90 euros. Solo la Season Pass cuesta más que el videojuego base y que incluso la Digital Deluxe Edition. De tal manera que incluso aquellos jugadores que estuvieron dispuestos a pagar más para adquirir la Digital Deluxe Edition, se encuentran con un Season Pass anunciado antes siquiera de que el videojuego se pusiera oficialmente a la venta, lo cual demuestra que Koitezmo ya había ideado y desarrollado todo este contenido previamente y que lo está recortando para venderlo deliberadamente y premeditadamente aparte, sino que encima el módico precio de este Season Pass es mayor que el que ellos pagaron por una versión, repito, supuestamente, de Luz. Pero si no fuera de por sí bastante ridículo y lamentable que una Season Pass cueste más que el videojuego base y que la versión de Luz de dicho videojuego, encima, aquellos usuarios que estuvieran dispuestos a pagar esos 90 euros que cuesta la Season Pass, no tienen asegurado que durante el periodo de vigencia de la misma, entre marzo y junio de este año, no se ponga a la venta nuevo contenido que no está incluido en este Season Pass. Ya no estamos hablando de que la Season Pass sea una estafa, estamos hablando de una doble estafa. Primero, por el precio total y absolutamente desorbitado que tiene esta Season Pass, que cuesta 90 euros, y en segundo lugar, porque ni siquiera adquirir esta Season Pass te garantiza que durante el tiempo de vigencia de la misma, no se ponga a la venta nuevo contenido extra que no está incluido en la Season Pass. Se supone que cuando uno adquiere una Season Pass es para tener la garantía de que al adquirir la misma, podrá acceder a todo el contenido extra durante el periodo de vigencia de la misma. Y eso es lo que siempre se ha publicitado para vender las supuestas bondades de la Season Pass. Y es que Koitezmo incluso rompe esa regla, rompe esa directriz, ni siquiera adquiriendo la Season Pass podrás tener garantía de acceder a todo el contenido extra que esté habilitado durante los próximos meses. Es total y absolutamente ridículo, patético, lamentable y rastrero. Hace meses que advertí precisamente esto en el canal, que Koitezmo iba a recortar el contenido de su juego de manera deliberada y premeditada para no parar de sangrar de manera continua a los jugadores a través de DLCs y DLCs y más DLCs. Y aquí están las pruebas, aquí están las evidencias. Antes de ponerse siquiera a la venta el videojuego, ya hay anunciada una Season Pass del mismo. Una Season Pass que aparte de tener un precio totalmente desproporcionado, encima como bien indica su nombre, es la Season Pass 1. Con lo cual eso significa que va a haber más Season Pass. ¿O acaso pensáis que las ausencias de personajes como Leon o Genfu son casualidad? Como dije con anterioridad, son carne de cañón de futuro DLC. Y encima de probablemente haber más Season Pass, ni siquiera adquiriendo la misma, tienes garantizado poder acceder a todo el contenido extra que se habilite en los próximos meses. Luego, dentro de un año o dos, se pondrá a la venta una edición recopilatoria completa de esta sexta entrega que incluya todo este contenido que se está vendiendo ahora mismo vía DLC a un precio de 40 o 50 euros o dólares y aquellos usuarios que hayan invertido cientos de euros en el título se van a llevar las manos a la cabeza. Evidentemente, como he manifestado con anterioridad a lo largo de todos los vídeos que he dedicado a esta entrega, estoy total y absolutamente en contra de la aplicación de estas políticas rastreras nocivas y deleznables. Y considero que no se deberían de apoyar las mismas, porque lo único que se consigue es que estos abusos se incrementen y se recrudezcan en el futuro y quizá futuras entregas de este videojuego vengan aún más recortadas y más escasas de contenido, lo cual nos perjudicaría al común de los jugadores. Por este camino, lo único que vamos a conseguir si se apoyan estas políticas es que en un futuro directamente la siguiente entrega de Death or Alive esté enfocada solamente al modo online y todos los modos offline, todos los trajes y casi todos los personajes tengas que adquirirlos vía DLC. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante y espero seguir aportando más vídeos de videojuegos a mi canal. Un saludo a todos y hasta la próxima.